¡Bailamos, bailamos! ¡Bailamos! No creas, negrita mía, que mi amor es lisonjero Con todas hablo y me río, y a vos solita yo quiero Si el corazón me pidieras, del pecho me lo sacara A que tú lo poseyeras, sin corazón me quedara Guayaquileño, madera de guerrero Bien franco, muy valiente, jamás siempre el temor Guayaquileño, de la tierra más linda Pedacito de suelo de este inmenso Ecuador Guayaquileño, no hay nadie quien te iguale Como hombre de coraje, lo digo en mi canción Guayaquileño, no hay nadie quien te iguale Como hombre de coraje, lo digo en mi canción ¡Viva Guayaquil, carajo! ¡Que viva mi linda ciudad de Guayaquil, mi perla del Pacífico! ¡Que viva 5533 con el nombre Jordana! Si usted desea que esta fundación pase a la siguiente etapa de esta gran competencia ¡Que hermosa que es Guayaquil! ¡Hermosa, mi cuna bella! Ya mismo las fiestas julianas, así que quisimos rendirle un pequeño homenaje con este baile a nuestra ciudad de Guayaquil Estamos a un paso de estas fiestas julianas que sí que se barregan Bueno, quiero continuar con Karen ¡Que viva Guayaquil! ¡Que viva! ¡Que viva! Jordana y Christopher, Jordana preciosa, cada vez más linda Gracias Los felicito por darnos esta puesta en escena, este folclor tan nuestro Felicidades de corazón Tengo muy pocas cosas que acotar Christopher, menos rígido Y cuidando muchísimo a los cordebras, que no es tan bien, ¿sí? Del resto tengo muy pocas cosas que decir Tratemos de que los lips no sean tan atropellados Muy bien logrado, que linda puesta en escena Metámosle un poquito más de riesgo al asunto Porque recordemos que esto es show Aún así, felicidades y que viva Guayaquil Un beso a toda esa gente ¡Que viva Guayaquil! Gracias Karen Coach No, bueno chicos, felicitarles totalmente Me encanta el folclor, que sea de todos los lugares Yo admiro que es lo representativo de cada cultura, ¿no? A mí me fascina Guayaquil Mi esposa tiene que ser guayaquileña Eso se me dijo un día que a usted le encantan las guayaquileñas Sí, amo las guayacas No, hermoso chicos Y el cabello negro No tengo nada que decirles Hermoso, hermoso Gracias mi coach Bueno chicos, estamos listos para recibir la votación Que queda de la siguiente manera Karen 8.8, Mariana 8.8, Alejandro 8.8 y Carla 8.8 Gracias El don promedio de 8.8 Quiero que aproveches este momento para que le digas a toda la gente que está en casa Que vote por ti al 5533 Sí, ya lo saben, 5533 con la palabra Jordana Sus votos serán bien recibidos Y muchas gracias por todo el apoyo que nos han dado durante toda la competencia Muchísimas gracias Jordana y Cristóbal Estuvieron preciosos, por favor vayan con su coach Ajack Women Más 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 ¡Gracias!